Y mientras el documento que recopila las conclusiones del caso Lavallato no incluye al expresidente Alan García, afirma el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce. Dicho informe será debatido la próxima semana por el Pleno del Parlamento. No hablan absolutamente nada de Alan García, llegando al extremo que inclusive están exonerando también a otros altos funcionarios que están muy relacionados en esta investigación. Esto no ayuda en la lucha contra la corrupción. A pocos días de debatirse el informe final del caso Lavallato, las críticas son más continuas. El congresista Richard Arce consideró que el expresidente Alan García no debió ser excluido del informe. Estimó que Fuerza Popular lo protege. Ellos pretenden desacar del informe y de la investigación de Lavallato a Alan García, sabiendo que han recibido más de 8 millones de dólares en coima durante su gobierno. Por su parte, Úrsula Letona defendió la objetividad del informe elaborado por la comisión que dirigió su colega de bancada, Rosa Bartra. Este es el caso de corrupción más grande en la historia de nuestro país. Involucra a varios presidentes y estamos seguros que el trabajo que ha hecho la comisión es un trabajo objetivo sin ningún tipo de venganza política. Los informes son los que conducen a la toma de la decisión, la contundencia de los informes y las pruebas que pueden haber en los mismos. Yo voy a emitir mi voto en ese sentido. El próximo 5 de noviembre, el Pleno del Congreso pondrá al debate el informe final del caso Lavallato.